Que tú me tienes ganas, eso yo lo sé Que no podamos ver, eso es lo que no sé Lo único que pienso es que te quiero comer Sé que va a llegar el día en que te pueda tener Baby, ya quiero verte, que te tengo ganas Somos de otros países, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama por FaceTime y el panty se baja Baby, yo quiero verte, es que te tengo ganas Somos de otras países, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama por FaceTime y el panty se baja Baby, yo soy artista y tengo que tener la pista Pero eso no implica que yo pueda verte y tenerte muy lista Tú siga en lo tuyo, te extraño y sin orgullo Se baja el panty me destruyó Dime qué pasó, qué es lo que pasó, girl Sigue el proceso, que ya estoy en peso Dime qué pasó, qué es lo que pasó, girl Sigue el proceso, que ya estoy en peso Baby, ya quiero verte, es que te tengo ganas Somos de otros países, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama por FaceTime y el panty se baja Baby, yo quiero verte, es que te tengo ganas Somos de otras raíces, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama pa'l FaceTime y el panty se baja Baby, te quiero tener, algún día te tengo que ver Para lo que llegue ese momento Llama pa'l cámara, que te venga pa' hacer Yo la llamo y se altera, envía videos pa' que yo la vea Y nunca la he visto de frente, pero se bañe y me baño con ella Me llamo y se toca y le sigo la corriente por la nota Pero deciste que tú estás ganando, está Todo lo que yo invierto siempre me rebota Como tú cuando estás encima de mí Baby, ya quiero verte, es que te tengo ganas Somos de otros países, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama por FaceTime y el panty se baja Baby, yo quiero verte, es que te tengo ganas Somos de otras raíces, pero siempre me llamas Pa' que yo la caliente, lente, rico se siente, siente Llama por FaceTime y el panty se baja Yá Yeah, Dilear Né Dilear Né Dilear Né Li Ra Né Old Young Te ocupas de nuevo En los toques Hey man Te jarao Super Fuzzy